qué tal amigos y amigas bienvenidos bueno ya voy a buscar cosas duro como media hora para llegar a donde voy hoy día así que los que no saben busco cosas en las calles y aparte de ganarme la vida buscando cosas pues también ayudo al medio ambiente así que vamos a ver qué sale hoy día bienvenidos yo todavía estoy enfermo pero hay que trabajar así que ahorita nos vemos cuando encuentre lo primero ok tiraron dos puertas por acá también están esas cajas que se miran medias sospechosas como que tienen algo y también está ese colchón a ver la verdad no sé qué sea vamos a abrir una porque está llena está llenita pero no sé qué bueno no sé qué sea esto la verdad vean saben qué son miren son para el pelo esta caja y vamos a ver qué tienen esto esto es lo que tienen miren esta esta no me la voy a llevar la de abajo sí esto también está miren estas son máscaras son mascarillas bien claro ahí está mascarillas entonces lo mejor aquí vive algún doctor o un enfermero verdad porque ya encontramos mascarillas y las que van en el pelo 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 son las tapaderas de aquellos de aquellos este contenedores miren ok este es un radiador pero ya está usado entonces nos llevamos nos llevamos las mascarillas y ya subí los que van en el pelo también estas van a ser mascarillas yo creo así que vamos a llevarnos también a esta caja ya nomás me falta revisar esta déjenme ir por una navaja bueno miren estas también son para el pelo pero saben que ya llevamos una caja como ven nos llevamos también esta si verdad bueno vamos a llevarnos también esta caja entonces dos para el pelo y dos para son mascarillas vamos ok están dos jauletas para mascota pero esa ya está quebrada bien esta todavía está buena a ver su puertita ahí está si cierra y abre bien muy bien vamos a llevarnos a esta nada más es lo único ya para allá no hay nada es una calle cerrada bueno aquí salió este carrito miren vamos a ver que onda mientras no este quebrado porque las llantas pues se pueden cambiar y aparte nada mas se les baja la el aire cuando no lo usan creo que eso fue lo que pasó aquí vamos a ver vamos a dejar todo esto ahí esta vamos a ver miren pues camina bien a ver tienen aire no estoy seguro si tiene por lo menos esa también esa no tiene esa tampoco ok bueno pues nomas es de echarle sangre casi estoy seguro así que vamos a ver este carrito bueno aquí tenemos dos cosas buenas miren esta la sillita esta para bebe para que coma le hace falta la la otra parte o que onda si si le hace falta algo bueno pues esa no me la voy a llevar pero esta si miren ok aquí tenemos un montón parece que no hay mucho pero vamos a revisar vamos a revisar este carrito que es es un asadorcito miren es un asador pero ya no pasa vamos a mirar esta cubeta esta esta si y yo creo que va a ser lo único el asador ese ya tiene unas partes quebradas así que vámonos nomas con la cubeta tampoco este pasa así que ya ok vámonos ok pues malo malo pero ya me dio hambre así que no estoy tan malo yo creo vamos a ver esta maletita si esta buena que mas tenemos un sombrero ah miren es de la compañía de la basura los que recogen la basura no se si se les cayo o que onda o aqui vive alguno de ellos aqui esta este platito para darle de comer a los perritos y esta este para empacar cosas asi que vamos a llevarnos esto bueno por acá esta una jaula miren que paso aqui oh esa es parte de la jaula esta va asi no estoy seguro pero igual me la voy a llevar se me hace que esta esta completa asi aqui le hace falta la puerta miren aqui no tiene su puerta pero vamos a usar esta de puertita verdad asi ok si me la voy a llevar a ver que sale de esto esta escalerita esta quebrada miren pero a lo mejor no es mucho el problema aqui tambien le hace falta otra maderita vamos a dejarla mejor a ver si encontramos algo mejor que eso y si salio algo mejor vean esta casita que hermosa para una niña para una niña aqui estan los accesorios vean aqui adentro de esta bolsa estan todos sus accesorios hasta el refri ahi esta aqui pues me la voy a llevar y vamos a hacer feliz a una niña y a sus amigas a sus primas esta donde va esta va como que pone que se conecta por ahi pero no se ve ok vamonos tenemos esta mesita que es creo para comer a ver vamos a ver tambien para hacer tarea y eso verdad esta que bien esta eh esta buena se le puede hacer mas alta o mas bajita dependiendo ok tambien me la llevo ahi esta esta facil de desarmar bueno miren esta esta raca para poner pesas se ponen pesas de este lado y de este lado tambien nomas falto que dejaran las pesas que hayan dejado algunas cuantas pero no dejaron nada vean a esta carriola que buena esta eh se mira muy bien luego tambien esta una mochila vamos a ver que marca es steve madden muy buena eh no esta rota ni nada asi que vamos a llevarnos esta y esto que parece un vestido o algo asi bueno vamos a quitar esta caja caja de aqui para llevarnos la carriola y esto que es a ver un refrigeradorcito vean un mini refrigerador ok tambien voy a llevar bueno hay que se vaya saben que la carriola esta un poquito sucia pero espero que se quite que no sea pintura creo que nada mas ah no estoy seguro bueno pero ahi de alguna manera le quitamos todo eso y la dejamos como nueva asi que vean nada mas lo bueno que no esta quebrada verdad vean esta bien buena eh acá abajo no se que mas tenga pero vean ok bueno ah miren ahi va una persona que junta fierro viejo lleva una trailota y es un camionetón ok vamonos con esta bueno miren salio esta mesa de patio y esta silla vean nada mas esta bien buena verdad esta buenisima esta me la voy a llevar porque todavia aguanta entonces esta buena tiene un poquito aqui oxidado abajo las patas pero si se lijan y se pintan ya no va a seguir oxidandose asi que es lo que voy a hacer llevarme esta y la silla esta vamos a subirlas miren como que la tenían en venta ahi esta el precio pero no se les vendio asi que ya decidieron tirarla ok esta la vamos a poner asi y ahi se va a ir listo vean nada mas que cajonera tan hermosa nos acabamos de encontrar vamos a mirar a ver que dice gratis ahi esta free miren ahi esta marca cuando traen marcas es porque son buenas ahi esta no pues esta buenisima los cajones estan en excelentes condiciones aqui tiene un golpecito pero eso no es nada no es nada miren pura madera eh nada de acerrín prensado ni nada asi que saben que vamos a subir esa tambien ya casi terminamos pero salio esta bueno por aca tenemos una mesita de centro vean tiene llantas miren para poder moverla cuando uno barre a esta le hace falta su tuerca vean bueno pues esta mesita esta muy bien vamonos oigan aca esta una televisión de tamaño mediano vean pues no se mira quebrada eh esta si me la voy a llevar déjenme ver si hubiera algo mas no solamente la televisión vamonos con esta la silla de esta mano ya esta rota osea ya nos sirve bueno exactamente en esta casa un dia encontre un mueble de los cincuentas se acuerdan y hoy tiraron este miren este barquito creo yo que es un barquito para que los niños jueguen vamos a ver ok ok creo que es una cama no estoy seguro aquí dejaron los tornillos ahí tienen unos focos miren unas lucecitas y no estoy seguro que es se me hace que aquí si cabe un colchon de esos pequeñitos verdad pues esta muy bonito eh miren ahí esta aquí esta su bandera o aquí se le atornilla la bandera miren el tubo el tubo ese va atornillado aquí ok pues yo digo que es una cama pues si me la voy a llevar ok acá se ve un electrónico y es de la marca Sony también esta la silla pero vamos a ver el electrónico que es bueno es una bocina eso es lo que es así que me la voy a llevar a ver esto que es es como una batería pero esa no la cincuenta se mira bien vamos a apretar oh no ya no aprieta acá ok esta no pasa solo la bocina bueno por aquí tenemos un montoncito y vamos a ver híjole ya no sirven yo les eche el ojo a estos y regresé pero miren ya no sirven bueno ni modo son como de una motocicleta vamos a ver acá si a veces miren son de una motocicleta verdad estas bolsas estas si me las voy a llevar miren una Harley Davidson ahí esta la de la Harley ok miren ahí esta un poco de herramienta ok vamos y vamos toda esta caja ah no, no no sirve porque si se la quita se va a caer toda la madera mejor así nomas ahí esta son varias, son varias bolsas bueno muchas gracias por haber visto este video acompañarme en esta búsqueda nos vemos pronto con otro video de búsqueda así que cuídense mucho hasta luego vamos a ver 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 vamos a ver